Ustedes saben que nosotros tratamos de mantener siempre el mismo equipo y obvio que tenemos una seguilla importante de jugadores. Nunca habíamos hablado de nombre de derrotación y siempre dije lo mismo, voy a ver cómo están los jugadores después de los partidos para ver cuáles son los que van a jugar y cuáles no. ¿Pensás mantener al Toro Fernández arriba o puede volver Fidel Martínez? Veremos, veremos. Son opciones de juego y el Toro aprovechó su oportunidad. Lo hizo muy bien. Sabemos lo que nos puede dar Fidel. Sabemos lo que nos puede dar el Chordi también en algún momento. Así que todos son muy buenas opciones. Por algo están en Peñarol. Leo, ¿qué te dejó la llegada del gol por primera vez en Peñarol de Agustín Canovio? Lo mismo cuando salió, lo saludé. Los dos a la misma vez dijimos, bueno, por fin. Porque en realidad era algo que venía buscando hacía tiempo. Giovanni había tenido la posibilidad de llegar a convertir algún gol jugando en esa posición también. Y bueno, yo le tocó a Agustín que digamos que lo va a ir transformando y en realidad un poco aseverando lo que es. Que es un gran jugador y que lo único que le falta para esto es que se conviertan más goles con la cantidad de llegadas que tiene.